El cauce de tus ojos Marrones y bien claro pueden sacar mis retazos Luna radiante de noche por las tardes, sol de otoño La primavera de flores, veranos en varios tonos Cadencia suave del viento dueña de mis sentimientos Completo y muy dichoso poder sentir siempre algo Tu amor es un oasis en medio de un calvario Llevando siempre el placer de tenerte a mi lado Para ti esta chacarera doble así te la escribo Queriendo sacar en mí todo lo que hay dentro mío Siguiendo versos continuos, palabras que han caído Silvestre flor de campo, azúcar de la mañana Saliendo del corazón amor con todas mis ganas Aroma patio y aljive frescura del agua clara Mi alma en equilibrio, felicidad en colores Tu don es de proteger en situaciones mayores Dejando siempre correr, cuidando las emociones Es imposible evitar y todo tiene sentido Cambiando palabra entera pero expresando aquí sigo Los sueños y realidades, momentos juntos vividos Para ti esta chacarera doble así te la escribo Queriendo sacar en mí todo lo que hay dentro mío Siguiendo versos continuos, palabras que han caído El discourse de en lo que hay dentro de mi -♪ Los sueños y realidades, momentos juntos Gracias.